Amigos, sean bienvenidos al canal. Hoy tenemos estreno de podcast, el podcast más nutritivo del internet y vamos a tener invitados estelares para hablar acerca de la salud integral, no únicamente nutrición. A lo mejor se va a relacionar, pero vamos a tener un conjunto de salud integral. El día de hoy tenemos un invitado súper estrella estelar que se dedica a la masoterapia. Su nombre es Daniel Ramírez Pérez, que está certificado por la Secretaría de Educación Pública a través de la CENEC. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Me puedes decir qué es CENEC o qué significa? Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, CENEC significa Centro Nacional de Evaluaciones de Competencia y va, bueno, está dirigido por el licenciado Francisco Fragoso en la Ciudad de México. Ok, ok, ya es un nivel nacional, podríamos decirlo. Así es, sí, la certificación es ante la CEP y abarca para todo lo que es nuestro territorio nacional. Muy bien, tengo entendido que la certificación que realizaste es de manera holística. Así es, es una alineación que es alineación S0900 ante la CEP, que es masaje holístico. Ok, bueno, es importante recalcar aquí lo holístico porque mucha gente no sabe todavía lo que significa holístico o a qué va o para qué se usa. Entonces, me gustaría que comenzáramos platicando acerca de lo que es lo holístico. Holístico, así es. Fíjate que sí, pues mucha gente tiene como que una idea diferente a lo que es. Holístico significa todo, viene del griego holos y significa todo. El masaje holístico no nada más es para nuestro cuerpo, el masaje holístico es para nuestra mente, para poder comunicar estos nervios, estas vías que tenemos en nuestro cuerpo y que van a todos lados y es una alineación, es una unión de lo que es la mente, espíritu, alma y cuerpo. Ándale, muy bien. Básicamente, podríamos incluir aquí la alineación de chakras y esas cuestiones. Todo eso es energético, es un masaje que se da todo nuestro cuerpo precisamente desde los pies, que son nuestras vías donde sale y entra la energía, es en nuestros pies y en nuestras manos, es en donde también se da una aplicación precisamente para que podamos tener una estabilidad energética. Ándale, entonces viene muy completo. Justamente en el canal lo dedicamos, no tiene tanto que lo dedicamos hacia eso, la salud mental, la salud física, la salud emocional, todo en conjunto podríamos decir que es la salud integral. Entonces, el tenerte aquí es parte importante para complementar toda esta cuestión. Hace poco estuve subiendo contenido acerca de contrarrestar el estrés. ¿Tú dirías que entonces un masaje puede contrarrestar el estrés? Así es, y más este masaje que es holístico porque también va acompañado de lo que es la aromaterapia, musicoterapia. Entonces, es un todo. Nos ayuda mucho a relajarnos. Es un masaje relajante. Sí, vaya, yo ya tuve la experiencia de estar contigo en una ocasión y vaya, hasta hay un video. Si lo quieren ver, pues vayan a ver el canal. Muy satisfactorio todo el ambiente. Pues básicamente me sentí como en mi hogar y voy a recalcar aquí porque hubo mucho hate, mucho revuelo acerca de decir que me sentí en mi hogar porque hubo comentarios que dicen nadie se quiere sentir en tu casa. No sé qué. Este lo más común es que te quieras sentir fuera de lo común, ¿no? Pero bueno, sabemos que que no todos quieren salir de casa. Muchas veces te sientes bien en tu casa, relajado, este acogedor, protegido, significa seguridad. Y yo mencioné hogar no como sinónimo del inmueble casa, sino como esas, como sinónimo de hogareño, hoguera, cálido, seguridad. Entonces, bueno, el ambiente que tú manejabas o que manejas en tu espacio me gustó muchísimo. No sé si lo hiciste con intención ese ambiente. Pues sí, porque tiene que ir acompañado de una buena armonía, una buena vibra. Desde que entras debes de sentir eso. Es más, como terapeuta, como masajista, también debo de estar en un canal de buena energía porque yo voy a tocar tu cuerpo. Va a haber un choque energético y si estamos en polos opuestos no va a tener el resultado que nosotros queremos. La palabra o la definición que tú le das a sentirse como hogar es muy cierto, porque te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando estamos enfermos del estómago, ¿qué es lo que queremos? Un caldito y estar en casa, acostados. O cuando está lloviendo, ¿qué queremos estar acostados? Porque es cuando sentimos la protección y la seguridad. Y creo que eso va. Sentirnos seguros. Si no hay esa confianza, si no hay esa seguridad con el terapeuta y con el usuario, porque nosotros le decimos usuarios al paciente, entonces no se va a dar un resultado que nosotros estamos buscando. Exactamente. Me parece muy importante recalcar esto, precisamente porque el masaje puede ser hasta tomado con otras connotaciones. Ahorita en estos tiempos, pues ya cualquiera se va por algo más, ¿cómo decirlo? Sexual, algo más sexual. Exactamente. Entonces, es bueno mencionar la palabra hogar porque justamente se siente esa seguridad de que no va a pasar de un masaje, que eres completamente profesional, ya vimos también tus certificaciones, entonces es importante mencionar eso. Otra cuestión que va de la mano con esto es que se malinterpretó la palabra spa. Yo tengo entendido que el término de spa sí tiene que ver con terapias de agua y todo esto, que era en la década de los setentas. Entonces, ahorita pues la época ya cambió, la moralidad ya cambió, los términos se usan de manera diferente, entonces pues platícame un poquito de cómo ha evolucionado o qué es lo que significa spa hoy en día. Bueno, la idea de que le pusiera yo spa al negocio precisamente es eso, ¿no? Como que es un general. Spa para mí lo que significa es un cuidado a tu piel, a tu cuerpo, a ti como persona, ¿sí? No le quise poner clínica porque entonces ya hablamos de medicamento y eso ya va sobre otras cosas. Spa como que es el espacio donde tú te das para dedicártelo a ti. ¿Cómo? De mil maneras, porque puede ser a lo mejor para uñas, para damas, en los pies, en no sé, un facial, pero el mío es un spa de masajes. Justamente. Que se le da a una persona donde, como tú dices, desafortunadamente la palabra masaje pues se ha puesto en otro ámbito y no le quise poner masajes, porque si no, entonces imagínate, se va a malinterpretar. Y más que nada por las damas. Yo he tenido la fortuna de trabajar con damas, darle su masaje y sus esposos en este caso no han tenido ningún problema porque han conocido lo que en realidad hago muy profesional antes que otra cosa, pues es el respeto. Digo, pues tú estuviste conmigo y siempre lo que voy a procurar es la seguridad y la tranquilidad del paciente. Ahora también la diferencia de un masaje holístico es muy fácil y es muy bonita porque el cuerpo está siempre cubierto. Lo único que descubro yo son las extremidades, ya sea inferiores, superiores, tronco, abdomen y todo lo demás pertenece cubierto precisamente para que el usuario se sienta tranquilo. La idea y el resultado que tiene que dar un masaje holístico es de relajación. Entonces, si va a estar estresado porque me está viendo otra persona y en este caso un hombre, si es la mujer la usuaria, pues imagínate cómo va a estar en un sistema, bueno, en uno de nervios, en un manojo de nervios que no va a poder sentir ni relajarse. Exactamente. Y justamente es la función del masaje que practican en este espacio personal. Así es. Si no te sientes en tu hogar, entonces no va a ser efectivo este masaje. Entonces, siempre he dicho que el estrés siempre genera por ahí varias cuestiones de salud desfavorables, pero esta terapia alternativa, podríamos llamarle así, terapia alternativa, nos ayuda a contrarrestar los nervios, todo esto. Pero aparte de este masaje, hay otro tipo de masajes, como, bueno, ya me mencionaste que el masaje holístico tiene que ver con la relajación. Corrígeme si me equivoco, pero existen otros tipos de masajes, ¿no? Sí, hay muchos masajes, hay antiestrés, hay reductivos, hay faciales, hay la reflexología que es con los pies, hay muchos. Pero bueno, el masaje que yo aplico es masaje holístico alineado a lo que la SEP está pidiendo certificado por la SEP. También hay que tener mucho cuidado en esto, porque luego asistimos a lugares donde no tienen un respaldo profesional certificado y en lugar de que salga uno con buenos resultados, puede uno tener tan fácil. Si no llevas una hoja clínica como la que yo llevo, así lo aprendí por el CENEC, pues entonces puedo caer en una situación, una persona que, por ejemplo, tenga varices y que yo haga, aunque es una aplicación, una presión suave, pero puedo lastimar. Entonces, esa no es la idea. Sí, sí, sí. Justamente, qué interesante que hayas mencionado esto de la historia clínica. Entonces, podríamos decir que no todos son candidatos a masaje. Hay contraindicaciones, hay contraindicaciones y eso hay que tener mucho cuidado porque ahorita lo busco y te voy a decir cuáles son todas las contraindicaciones por las cuales se debe de evitar como masajista, pero el usuario sí lo puede hacer si es que cuenta con un respaldo médico. Si el médico le dice, por ejemplo, si tienen diabetes, tienen muchos problemas en su piel porque su piel es muy sensible. Cualquier herida, pues fluye mucha sangre. Entonces, aunque no corren ese riesgo, pero siempre hay que cuidar la seguridad de la salud emocional del usuario. Entonces, cuando ese tipo de situaciones se da, pues el usuario puede pedir, pues no sé, la autorización de su médico y si el médico lo autoriza, entonces adelante. Por eso también en la hoja clínica pedimos la referencia de su médico particular. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, incluso pides tus estudios de laboratorio y todo, entonces está bien completo. Eso sí se los aseguro, chicos. No es publicidad, pero sí, la verdad que es muy profesional. Lo que he visto en pocos lugares, espacios de masaje, es raro que te pidan alguna historia clínica, alguna revisión. Entonces, él hasta signos vitales checa por cualquier cuestión que nos pueda impedir ahí el masaje. Así es. Sí, la verdad que tener, hacer un masaje yo creo que cualquiera puede, porque yo creo que de manera innata muchos en nuestra casa, a lo mejor nuestra pareja, a lo mejor un tío, ya sabes que pues antes, pues en las comunidades, en los pueblos se daban las personas que curaban, ¿no? O sea, lo puede hacer cualquiera, pero también hay que tener mucho cuidado en conocer un poquito más, ¿no? En cuidar la seguridad del usuario. No nada más se puede tocar el cuerpo, nada más porque sí. Aparte de que ahorita hay que pedir autorización para tocar un cuerpo. Ander, el consentimiento, también hay que tener cuidado porque podemos hacer dos cosas, o aliviar un dolor o acrecentar el dolor. Correcto. Sí, justamente es lo, pues lo, lo contradictorio. No, no, lo negativo de las personas que son empíricos. A lo mejor tienen todas las ganas de ayudar a las personas, pero no hay una certificación, algo previo como para prevenir riesgos de salud en las personas que atienden y puede salir más caro el caldo que las albóndigas por ahí. A lo mejor salgas con una mayugadura o, pues no sé, un torsón peor en caso de los famosos hueceros, ¿no? Que hay en los pueblos, ¿no? En este caso, estás muy arraigado a lo de energías y emoción. Eres psicólogo, sé que estudiaste ahí la licenciatura. Platícame cómo, si este interés por los masajes, ¿nació a partir de que estudiaste psicología o cuál fue tu principal motivación? Sí, fíjate que tengo estudios en psicología y esto lo, pues yo lo, lo creé por un, por una materia que es la psicología organizacional. También llevé una, esa materia y entre esas, pues teníamos que crear un ejercicio, era crear una empresa, pero desde cero, ¿no? Pero tenía que ser completo, donde, donde viniera la, la visión, la, la misión, los valores, todo lo que es la estructura. Entonces, de, en ese momento, pues dije, masajes. A mí siempre me, siempre me llamó la atención, ¿sí? Ahora sí que yo creo que lo traigo un poquito en la sangre porque mi abuelo, me platica a mi papá que él era de esos hueceros de pueblo. Ándale, ay, ya, ya, ya metí la pata aquí. Mi papá, una, por ahí una que otra cosa puede hacer, aunque nunca lo, lo llevó a cabo y yo creo que lo traigo. Siempre me llamó mucho la atención eso de poder ayudar al cuerpo, tocarlo, pero con una intención de sanar, de ayudar. Entonces, cuando se dio este ejercicio, pues dije, voy a hacer una empresa de masajes. No tenía yo ni la mínima idea de cómo, pero yo, pues investigando y todo, y creé, y le puse el nombre. Por eso es que ese nombre que tiene la clínica en la que estamos, que bueno, ahí en el spa, se llama Espacio Personal, ¿no? Sí, sí, sí. De ahí fue creado y yo creo que, pues, yo creo mucho en la energía. La energía, pues, hay negativa y hay positiva. No es buena ni mala, es positiva o negativa. Ok, bien. Entonces, yo creo que todo se fue acomodando porque por ahí en el Facebook, ya ves en los comerciales, me llegó una invitación por parte del CENEC, ahí fue donde conocí al centro, que me invitaban a un seminario de tres días para poder, pues, conocer. Certificar, ¿no? Ah, conocer, primero conocer. Conocer, porque de ahí venía el diplomado y de ahí, del diplomado, el mismo centro nos ayudaba, bueno, en este caso a mí me ayudó para hacer esa evaluación que es ya ante la CEP, cubriendo estándares de competencia. Sí, fueron aproximadamente, yo creo que como unos 120 puntos que tenía yo que crear en cada proceso y en cada extremidad. Ok, perfecto. Sí, entonces sí es bastante estricto, exigente, ¿no? Entonces, si es de nivel nacional, entonces, pues, podemos decir que no cualquiera podría tener esa seriedad que tú das, porque también cuidas la salud mental. Eso me parece muy bonito, muy completo, lo cual queremos en este canal. Sí, sí. Ok. Fíjate, perdón, sí fue muy bonito porque yo lo quiero complementar. Siempre estamos buscando, tanto cuando nos enfermamos físicamente, pues, vamos con un doctor, ¿no? Sí. Pero cuando nos enfermamos emocionalmente, pues, hay que ir también a darnos ese pequeño espacio. Y aparte del psicólogo, bueno, pues, también están estos medios, estos alternativos que puede ser masajes, puede ser otra cosa, pero que siempre que nos ayuda emocionalmente. Claro. Y el masaje holístico es lo que nos brinda una ayuda y un desahogo emocional de muchas cosas. Y si me permites, quisiera yo decirte que no nada más ayuda al sentirse bien. También el masaje nos puede ayudar a aumentar la energía. Definitivamente nos puede levantar. Así como nos puede relajar las combinaciones de aceite que también tenemos que saber. Ahí es donde, porque mucha gente quiere relajarse nada más, ok, con una aplicación de algunos aceites y aromas que si el tiempo nos alcanza, te diré algunas mezclas que pueden hacer en casa. Mucha gente tiene aceites, siempre y cuando sean naturales. Aquí hay que tener mucho cuidado con los aceites que nos aplicamos en la piel. Si no vienen, si no son naturales, tengan mucho cuidado en esa parte. Entonces nada más te quisiera decir que el masaje aumenta la energía, mejora la circulación, la flexibilidad y la movilidad de nuestro cuerpo. También ayuda a mejorar un aspecto cutáneo, mejora la concentración, aclara la mente, alivia la tensión muscular, que es por lo regular, por lo que vienen. Aumenta la elasticidad de la piel. Aquí también algo porque también se da un pequeño facial. No sé si recuerdas que, bueno, si te gustó o no te gustó. Sí, no, en mente, yo me quedé hasta dormida. Sí, sí, la verdad. Fíjate que eso es algo que a mí sí me satisface mucho porque entonces siento que estás completamente confiado y te estás dejando llevar. El masaje como tal, para que se pueda beneficiar uno, pues hay que tomarlo así, con ojos cerrados, en el silencio y dejarse llevar, dejarte sentir con un buen contacto en la piel, con una caricia para la piel, un aroma agradable y una música que nos relaja. Entonces es un todo. Por eso holístico es todo. Es un conjunto y bueno, pues aquí está la experiencia aquí que me pueda decir si le sirvió o no. Elimina toxinas, da claridad mental, mejora la postura y aparte también hay algo que nos ayuda mucho al sistema inmunológico y a levantar la autoestima. Ok, y miren, todos esos beneficios están presentes en una terapia alternativa con masaje. Entonces aquí está una muestra de ello. Si tienes algún evento próximo en el que tengas mucho estrés, temporada de exámenes, por decir algo, que el trabajo te piden muchas cosas y no sé, estás saturado. Bueno, puede ser un buen, una buena alternativa a venir a un masaje. No sé si pudiera llamarse que esté saliendo de alguna enfermedad. Este, pues no sé, podemos decir COVID. Ahorita que está muy latente todavía la temporada de COVID o post COVID, pudieras haber tenido mucho estrés en esa temporada. Entonces ya que saliste de tu cuarentena podría ser una buena alternativa, ¿no? El estrés se maneja en muchos niveles y las causas son en cantidad de causas que genera el estrés y nos ayuda mucho. Yo les recomiendo mucho que nada más sea, que no sea una aplicación porque no nos ayuda. Un tratamiento médico no es de una pastilla, sino de ciertas pastillas. Ser constante, ¿no? Constante. Entonces yo les recomiendo mucho que sea mínimo dos o tres sesiones por mes para que ellos puedan alcanzar esa satisfacción y sientan la mejora porque con un masaje sí salen relajados, salen contentos y todo, pero también hay que saber cómo va, qué va a suceder de la puerta para afuera, ¿no? Porque el tres, el estrés va a seguir. El trabajo, las exigencias del trabajo, de la escuela, de la casa van a seguir. Entonces si tenemos un buen soporte, nos va a ayudar. Esa, esos aceites nos van a ayudar mucho al estarlos oliendo y también al sentirlos en nuestro cuerpo porque finalmente el cuerpo absorbe, ¿sí? Sí, sí, sí. Por eso digo y hago mucho hincapié de que si vamos a aplicarnos aceites que sean 100% natural, que sí sean esencias que vienen de plantas porque eso nos va a ayudar. Anteriormente, ¿cómo nos curábamos cuando no había medicina? Con plantas. Con plantas, sí. Y ahorita es lo mismo. Ahora no es tomado como té, sino ahora ya es en aceite de la misma planta. Entonces nuestro cuerpo la va a absorber y ese es el beneficio que vamos a tener después del masaje. Ok, disculpe mi ignorancia, ahorita ya me surgió otra duda en cuestión de que decías que es bueno para la piel. Digamos que estos aceites también mejoran la piel o ayudan a la elasticidad de la piel. Para muchas cosas hay ciertos, ciertos aceites que nos pueden ayudar y también traigo la información cuando, si quieres platicarlo, ahorita lo vamos a hacer porque muchos aceites nos ayudan. Así como las plantas, el té de, no sé, de canela para la garganta, la manzanilla para el estómago, también ciertos aceites de ciertas plantas nos van a ayudar mucho para nuestro cuerpo, para nuestra mente, sí, para relajarnos, para activarnos. Ok. O sea, el aceite dependiendo de qué planta venga es como nos va a ayudar a algo para nuestro cuerpo. Sí, sí. Justo me comentabas que se le agregaba esencia de limón a casi todas para crear ese efecto de relajación, algo así me comentaste. No sé si me quieras comentar algo de eso porque está muy padre, está muy rico. La esencia de limón yo la uso mucho porque activa, activa y no sé, todo se va al sistema límbico que tenemos en nuestro cerebro. Nos enamoramos ahí, nos relajamos, nos enojamos y todo. Entonces, el oler el limón relaja, nos va a ayudar como para quitarnos un poquito el sobreestrés que traemos, como para entrar al proceso del masaje. Ok. Sí. Activarnos en esa parte. El mensaje que le mandamos al cerebro es relájate y disfruta lo que viene. Sí. Y ya de ahí viene con qué lo vamos a mezclar. Si queremos relajarnos, bueno, vamos a usar un un aceite, por ejemplo, de lo que es el jazmín, que creo que fue el quete, el quete, el quete. Sí, me encantó. Sí. Sí, o de lavanda, que son relajantes, ¿no? Que nos hacen sentir bien. El de menta nos va a activar. Ok. Sí, sabes que vengo con la pila baja. El masaje no nada más es relajante porque nos nos cansa, sino también nos va a ayudar a activarnos, o sea, nos quita la pesadez para seguirle, ¿no? Claro. Cuando estamos cansados, haciendo una actividad, descansamos, pero para seguir después. Sí. Sí. En eso es lo que hace un aceite, dependiendo de qué planta sea. Ok. Ahí tomen las anotaciones de qué aceite les pudiera funcionar. Este, no sé, si estás aletargado, entonces un uno de menta les recomiendas, ¿no? Mira, puede ser un vigorizante si quieren y si pueden anotar, aquí sería una mezcla para un, para sentirnos vigorizantes, para una aplicación masaje, puede ser una mezcla de aceite de romero. Ok. El aceite de menta, el de limón, claro. Sí, obvio. Y eucalipto. Esta es una mezcla para que el masaje sea vigorizante, o sea, para sentir ese vigor, ¿no? Para todo, para estar, para hacer un trabajo, una tarea, para estar en casa con nuestra pareja también nos puede servir, ¿sí? O sea, esto es para todo. Entonces, si queremos ser vigorizantes, pues puede ser esta mezcla que te acabo de comentar. Ok, miren, ya ahí tomen la nota por si quieren ir a a espacio personal. Si andan por Jalapa, dense una vueltecita por aquí. Este, ya nada más para cerrar, nos puedes comentar en qué momentos es donde más te buscan para el masaje. Me comentabas que de contracturas, pero pues, no sé, alguna otra cuestión por la que te vayan a ver, a lo mejor estrés o contracturas, no sé. Relajante, estrés, digestivo. Ok. Ese también y muchas veces para la piel, porque bueno, el masaje, este, se cuida mucho eso, la mezcla. También hay que saber bien los aceites que son los vehiculares, porque una cosa es el aceite esencial y otra cosa es el vehicular. Ok. El vehicular es en donde vamos a diluir el esencial, que es el que nos va a dar las propiedades. Si es 100% natural, vamos a obtener la propiedad de la planta. No nada más es el olor, sino es la propiedad que trae ese aceite. Y lo necesitamos en un aceite vehicular. Un ejemplo, para los que no tienen ese conocimiento, un aceite que es comestible, nos puede servir como aceite vehicular. Ok. El de oliva, no sé, el oleico, que no sea tan oloroso. Inclusive el aceite de almendras, el aceite menen, esos son los aceites vehiculares. Eso nos va a servir y por ende nos va a dar una ayuda a la piel. Ok. Ese pequeño facial que te dimos, pues se da con ese cuidado para que precisamente, pues esa piel se vea rejuvenecida, se vea fresca, se vea con, ahora sí, quizás no la palabra, pero que se vea con jugo, o sea, que se vea vigorizante. Brillosa, ¿no? Bueno, no brillosa. Sí, este, sí te entiendo. Con vitalidad, radiante, ándale, así es. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Si nos puedes aportar algún número telefónico donde puedan contactar al espacio personal o tus redes sociales, si las tienes. Las redes sociales no las tengo, pero si gustas después te las puedo dejar para que en la descripción. Ahí las dejo en la descripción para que ahí te vayan a seguir. Claro que sí. Y el teléfono, bueno, también ahí se va a quedar, pero es 2281-9453-54 con un servidor, Daniel Ramírez, y podemos agendar alguna cita el día que quieran, a la hora que sea, lo podemos agendar. Ok, muchísimas gracias por estar aquí. Este, pues gracias por tomarte el tiempo de venir a platicarnos un poquito de esta gran experiencia que nos compartes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego.